La ley se modificó en cuanto a su normatividad, en cuanto a la normatividad general y las atribuciones que debe tener el Consejo o el Comité Estatal de Agua, pues está bien, nosotros en ese punto lo votamos a favor, pero en lo particular, que es el artículo 143 que habla sobre las cuotas del agua, lo votamos en contra, ¿por qué? Porque actualmente se cobra por tres elementos y se van sumando y ahora como quedó la ley, quedó que se sumen los tres porcentajes y si hacemos números, Pitágoras no se equivoca, los porcentajes pues van a salir y ¿qué porcentaje? Pues el porcentaje que cada una de las juntas considere que es lo que implica su gasto. Ahora aquí recordemos una, estamos teniendo problemas de abasto de agua, no tenemos plantas de tratamiento de agua, hay colonias que ni siquiera tienen servicio de drenaje y luego además incluyeron algo que es el servicio ambiental, yo inclusive dije, a ver, momento, el servicio ambiental hasta donde entiendo es cuando tú dañas los mantos apuíferos, tienes que solventar para resarcir esos daños, entonces, a ver, espérame, si no hay plantas de tratamiento de agua, ¿cómo vas a resarcir esos daños? Sí me explico, entonces, pues lo votamos en contra, pero aquí algo que no debemos olvidar, el ciudadano tiene la decisión en sus manos, cuando va a votar tiene que pensar y analizar en el poder legislativo, o sea, ¿quién va a ser su diputado, quién va a ser su senador? Porque al final de cuentas, en el momento de votar una ley, pues la mayoría, aunque nos supongamos seis legisladores, o siete, o ocho de la oposición, pues la mayoría son 22 diputados del PRI y con 17 es suficiente para votar a favor todo, así es que... ¿Qué opina usted de las comapas? ¿Cómo se está manejando? Pues algunos, mira, la realidad es lo vemos, altos cobros, y esto es claro, yo quiero hacer memoria para atrás a los que somos de mayor edad, antes había una frase que decía, esto es como la pirinola, y en la pirinola no sé si la han jugado... ¿Toma todo? Toma uno, cuando empezamos el gobierno decía, toma uno, quiere decir que el primer cobro toma dos, toma tres, y cuando llegaba el fin del gobierno decía, toma todo, y empezamos el nuevo gobierno decía, todos ponen, y ahorita, pues estamos en ese proceso, los anteriores dejaron endeudado nuestro estado, dejaron los recursos que le corresponden al estado, que es el impuesto sobre nómina, que son los recursos que tiene el estado de hecho a mano, lo dejaron endeudado a 30 años. ¿De dónde va a sacar el gobierno del estado? Pues va a sacar dinero de lo que le mande la federación, o sea, el gobierno federal, y de lo que pueda cobrar del municipio. ¿Y cuándo van a ser esos cobros? Pues el agua, las multas de tránsito, que estemos muy pendientes, el predial, o sea, todo lo que son servicios, impuestos locales, contribuciones. Entonces, esos son los puntos que tenemos que reflexionar los ciudadanos. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos al respecto? Pues es muy importante, ¿qué es lo que hoy en día puede hacer un ciudadano? Ejercer su voto de manera consciente, de manera libre, y eso se ha ganado durante los años, pero no regalar el voto así sin pensarlo. O sea, muchas veces pensamos en el presidente municipal, en el alcalde, pero no pensamos en los diputados o en los senadores, que son los que al final de cuentas aprobamos las cuentas o aprobamos las leyes. Y entonces, ojo en eso. Y quiero invitarles a que visiten mi página de internet, hablando de informes, yo todos los días lo estamos actualizando en www.betycollado.com.